Los españoles desconfían de sus dirigentes y de sus empresarios. Según una encuesta de transparencia internacional, los ciudadanos españoles están muy preocupados por la corrupción y no creen que su gobierno esté esforzándose por combatirla de forma eficiente. En Europa del Este la situación es similar. Allí muchos creen que los políticos son corruptos. En Moldavia, en Eslovenia y en Ucrania, muchos ciudadanos consideran que los diputados y los funcionarios del gobierno son proclives a aceptar sobornos. Los sobornos son un problema común en el este de Europa. Mientras que en los países occidentales de la Unión Europea es un fenómeno limitado, la corrupción abunda entre los socios más recientes. Donde más es en Rumanía, seguida de Lituania. La región del mundo donde más personas admiten haber pagado sobornos a autoridades es Asia Central. Muchos desearían denunciar la corrupción de la que son testigos, pero temen las consecuencias. Ni siquiera en Europa Occidental hay leyes eficaces para proteger a los denunciantes. Esto desmotiva a los testigos y dificulta que se hable de corrupción y que se persiga. Además, los encuestados creen que las leyes no sirven de nada. Más de la mitad cree que los gobiernos de sus países no combaten la corrupción. Más de la mitad de las ismolos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.